La tormenta me erodió Y tus brazos de amor extendiste hasta la orilla alcanzar Ni un momento me abandonaste Ni un momento me abandonaste Hasta el fin eres de amor Hasta el fin nunca cambiarás Hasta el fin soberano Ni un momento me abandonaste Ni un momento me abandonaste Y tu canto me robió Susurrando tus promesas Aun cuando no te escuché En tus brazos de amor Me llevaste hasta el desierto atravesar Ni un momento me abandonaste Ni un momento me abandonaste Miedad Hasta el fin eres de amor Hasta el fin eres de amor Hasta el fin es de amor Hasta el fin eres de amor Hasta el fin nunca cambiarás En mi momento me abandonaste Amada, tu pesar estarás Adorar, hoy llorarme lo harás El dolor, el miedo, no me dejarás Ni un momento me abandonaste Ni un momento me abandonaste Hasta el fin eres bueno Hasta el fin nunca acabarás Hasta el fin soberano Ni un momento me abandonaste Ni un momento me abandonaste Hasta el fin eres bueno Hasta el fin nunca cambiarás Hasta el fin soberano Ni un momento me abandonaste 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 Ni un momento me abandonaste